Con un plan pistola, guerrilleros atentaron contra un soldado que se encontraba de civil y de sus días de descanso en el municipio de Tame. El militar recibió varios impactos con arma de fuego y de inmediato fue trasladado al dispensario del Batallón del Ejército Nacional Rafael Navas Pardo. Hasta el momento las fuerzas militares en el departamento de Arauca no se han pronunciado. En el foro departamental del Partido Centro Democrático en Arauca, hoy se conocerá las renuncias del precandidato a la gobernación de Arauca, Miguel Matus Alvarado. Según el líder político, su renuncia se debe por ser sobrino del actual gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, y que con esto se busca desacabar las maquinarias políticas de las familias en el poder. La Subdirección de Control y Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía Corporinoquia autorizó a la empresa Ecopetrol las obras de construcción para ocupar el cauce del río Cubaría, teniente a la corrección de la problemática generada en referida fuente hídrica debido al socamiento que se viene presentando a la altura del kilómetro 117 del oleoducto Cañolimón Coveñas, vereda Puerto Nuevo, en Cubará Boyacá, donde se viene presentando derrame de crudo. Mediante un documento presentado por el presidente del Consejo Municipal de Arauca, Daniel Rodríguez, en la plenaria, indicó a la corporación que su periodo como presidente irá hasta el 31 de diciembre del presente año, y que el compromiso adquirido con el grupo de concejales de la mayoría por seis meses no lo cumplirá porque el reglamento interno de la corporación es de un año. En el Consejo Municipal de Arauca fue aprobado el proyecto de la creación de la medalla Bicentenario que busca reconocerle a los docentes del municipio de Arauca el trabajo de 25 años. Aunque el proyecto fue presentado por la bancada de Cambio Radical, los concejales que integran la Comisión Primera obligaron prácticamente a los de la iniciativa a vincularlos a ellos porque si no se hundía el proyecto en la Comisión.